Estás viendo Multimedia Michoacán. Sí, la verdad, en Zacapu hemos estado un poquito abajo. El presidente en la pandemia, creo que habían hecho como que un acuerdo donde por apoyar a la gente no se quiso subir las tarifas por la cuestión de la pandemia, entonces nos atrasamos un poquito pero esperamos el día de mañana poder alinearnos un poquito más a acorde porque ya todo ha incrementado, ya el hipoclorito, los mantenimientos, las herramientas, los materiales, entonces para nosotros sí nos ayuda mucho que la ciudadanía esté mes con mes ahí echándolo en la mano a hacer sus pagos. Gracias por ver el video.